¡Hola my babies! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Bueno pues, ¿qué opinan de mi cabello? Hoy me lo fui a cortar y evidentemente me lo peinaron. Ojalá, ojalá yo me pudiera hacer este tipo de peinado que ya saben, es el típico de que te planchan y luego como que giran un poco la plancha y cosas como para que se hagan, ya saben, como estos así. Yo me lo sé hacer con tenaza pero evidentemente no lo hago diario, vaya, o sea, estamos ahorita todavía de home office, no lo hago diario y me gusta, me gustó mucho como quedó, como que siento que sí me lo cortaron bastante bien entonces estoy feliz por eso, pero más feliz estoy hoy porque les tengo un haul bastante, bastante grande es un haul acumulado, ¿se acuerdan que la semana pasada les había enseñado en mis stories de Instagram que si no me siguen, se lo están perdiendo todo. Les compartí que había hecho unas compras bastante sustanciosas en Bellissima, o sea, hay bastante cosa aquí y justamente hoy que también les enseñé en mis stories, ¿verdad? Hasta les enseñé un incendio, así que hay muchas cosas por allá. Platiqué también que había ido a comprar unas cosas, entonces fui a hacer unas compras a Sally Beauty también fui a hacer una compra a MAC y también hice una compra en NYX y en Chanel así que, pues no sé, estoy muy emocionada porque de verdad que según yo todo, a excepción de una cosa es, ah bueno, una cosa es skincare y otra cosa es para el cabello todo lo demás es maquillaje y yo sé que les gusta los hauls tanto como a mí así que ya sin más para dejar de hablar, si son nuevos, bienvenidos, no olviden de suscribirse aquí abajo al canal y activo la campanita para que les avise cada que tenemos nuevo video. Ahora sí, vamos a ver las compras. No sé si pueden alcanzar a ver, pero ya cambiamos el letrerito porque al menos ahorita, en este segundo que estoy grabando nos faltan 10 suscriptores para llegar a 29 mil espero que ya cuando se publique este video ya hayamos llegado entonces bueno, como que redondeando ya el número, ya somos 29 mil yo creo que voy a estar haciendo el sorteo a los 30 mil ¿se acuerdan? que no sabía si hacerlo a los 30 mil o a los 35 o hasta los 50 bueno, ya lo decidí porque si no se me van a empezar a juntar un chorro de cosas y pues no sé, como que tengo ganas de que ustedes también disfruten maquillaje entonces se viene sorteo a los 30 mil, así que estén súper súper pendientes ahora vamos a comenzar con las cosas de Sally vamos a comenzar con Sally son dos cosas muy 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 rápidas y una fue un shampoo para el cabello porque fíjense que estuve utilizando como otro shampoo de esos X, marca comercial que como que me resecó muchísimo el cabello entonces hoy justo cuando me lo fui a cortar me dijeron que debía de buscar para que me ayudara con todo el tema de la resequedad que buscara un shampoo que no tuviera ni parabenos, ni sulfatos, ni sales y que además ayudara con la hidratación entonces encontré este de la marca Rocodona y este pues me gustó porque básicamente dice que es como un o sea, lo que les acabo de decir, no tiene nada de eso y además ayuda muchísimo a hidratar y tiene queratina entonces te ayuda como muchísimo a reducir el frizz y pues te va a dejar como un cabello muy bonito y eso entonces obviamente no lo había probado porque todo esto lo compré hoy pero no sé ese me costó, por si quieren precios ese me costó $318 pesos y también compré este labial que me costó $33 pesos y es el Wet n Wild Megalast Liquid ya digo liquid el bullet normal de Wet n Wild el que cuesta súper barato ya saben y este es el tono Buried All que no sé si sepan, pero es de los tonos como más como famosillos pues de la marca de esta línea y ya he probado esta fórmula de labiales no está mal y miren, así es como se ve el labial la verdad es que el tono se ve súper súper bonito de hecho incluso creo que se parece mucho al que estoy utilizando ahorita pero ahorita les voy a enseñar al que estoy utilizando y bueno, como que me dieron ganas de tenerlo siento que es un labial, como les digo, bastante famoso de Wet n Wild y pues bueno, me gustó mucho así que estas fueron las compras de Sally ahora vamos con las cosas de Chanel voy a dejarlo de bellísimo hasta el final porque es de lo que más me emociona entonces eso vamos a dejarlo al final de las cosas de Chanel no sé si ustedes están al tanto pero ya les había comentado también en mis historias de Instagram que había sacado Chanel una nueva línea de labiales que se llama Rouge Coco Bloom que justamente son labiales que además de ser como súper hidratantes así son labiales en barra son de larga duración y tienen como aceites quién sabe de qué tanto que lo que hace es que mantiene tus labios hidratados entonces compré dos porque gusto culposo placer culposo si no vieron ese video se los voy a dejar por acá con compras que compramos con compras que compramos con cosas que compramos las youtubers de vez en cuando por placer nomás así que bueno ya caí otra vez y me compré dos labiales obviamente se los voy a enseñar el 118 Radiant es justo el que estoy utilizando y de verdad que bien o sea bueno así es como se ve el labial me encanta como esta parte de la tapita transparente y además tiene el ojito se ve como muy cookies de verdad o sea me puse este labial a las 3 de la tarde más o menos ahorita ya van a dar las 7 todavía casi no se siente que traes labial en los labios pero si los mueves como o sea si los juntas y los mueves si se siente que tienes como producto pero no saben o sea se siente super hidratante como que no se siente que trajera un labial por tantas horas ¿saben? y ya tomé agua me comí un postre o sea como que ya hice cosas y me sigue de verdad sorprendiendo que todavía traiga el labial entonces guau 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 y miren así es como se ve el tono ¿qué les dije? 118 Radiant y es el que traigo puesto vamos a ponerlo justo al ladito del pasado y miren bueno este se ve como un poquito más así el rosita este te lo puedes poner tan pigmentado como tú quieras y el tono 128 Magic que como su nombre lo dice o sea es magia pura es magia pura vean es magia pura obviamente sabían sabían toda la gente todas las personas que me siguen sabían que yo iba a terminar con un labial así porque este es el perfecto como rojo cereza que me encanta de hecho estoy empezando a pensar que quizá en mis labios se vea como más hacia el rosa como hacia el fuchsia no sé pero se los juro que es rojo y yo creo que sí se alcanza a ver que es rojo yo creo que mañana mañana voy a estrenar este y pues bueno no sé me encantó me encantó muchísimo la fórmula así que bueno si ustedes un día se quieren dar un premio se quieren premiar con maquillaje de alta gama definitivamente creo que estos pueden ser una muy buena opción ahí en Liverpool porque compré ahí en Chanel de Liverpool me pasé a la parte de NYX porque dije quiero buscar a ver si esta esta base que sacaron no tiene demasiadísimo tiempo que salió pero ya tiene un rato que se supone que es como una tipo BB cream y se supone que es como un poco mate y se supone que te dura como 8 horas y no sé qué y dije estaría bueno estaría interesante probarlo en piel grasa y sé que a las babies les gustaría así que fui por ella así que aquí está la NYX Bear With Me esta como les digo es como una tipo BB cream y tiene unos puntos aquí que promete la marca bastante interesantes entonces yo creo que esta también la vamos a estar probando muy pronto bueno todo esto todo esto lo vamos a estar probando muy pronto se los juro espero me gustaría tener a veces dos caras como para hacer diferentes pruebas en todo el día de tantas cosas que hay que probar pero bueno ya saben que me súper emociona andarles probando bases de maquillaje entonces estoy muy emocionada por probarles esta de NYX y ahora hablando de bases de maquillaje si ustedes me siguen en Instagram otra vez se podrán haber dado cuenta que lancé una encuesta en mis stories de qué nueva base de maquillaje querían que les probara les puse la nueva MAC que se llama Studio Fix la otra opción era una MAC de la nueva que salió como la Radiant Body and Face no sé qué y estaba también la de Fenty Beauty la East Drop mi plan es probarlas todas pero sí quería ver como cuáles interesaba más también saqué la encuesta aquí en YouTube a modo de publicación y juntando los votos de los dos lados ganó la base de maquillaje de MAC la Studio Fix Tech Cream to Powder así que aquí la tengo y estoy muy emocionada estoy muy muy emocionada por probarla en la tienda probé poquito porque tenía que ver que fuera bien el tono soy en el tono NC27 ahora yo ven que siempre les había dicho que más o menos yo pensé que estaba en el NC30 como que he visto varios videos creo que estos tonos van un poco más oscuros de lo que son entonces yo sí creo que mi tono está entre NC27 y NC30 por si ustedes son mis twinsies mis gemelitos de color de base de maquillaje pero bueno aquí está la base la verdad es que no puedo como hacerles mucha o sea viene sellada pues y no la quiero abrir ahorita pero estoy muy emocionada si la estuve como les digo la toqué en tienda la probé también en media mejilla y se ve bastante bastante interesante además tiene unos claims también o sea cosas que promete la marca súper súper como intrigantes o sea de que es como ligera cobertura media que va a resistir el sudor no sé como ese tipo de cosas a mí se me hacen bien bien interesantes y ahora sí vamos con todo lo de bellísima que de verdad es una cosa muy intensa pero ahorita van a ver o sea no sé yo creo que déjenme aquí abajo qué es lo que más les emociona o las cosas que más les emocionan porque también se vale más de una vamos a comenzar voy a sacar algo que tiene que ver con skin care ya lo he estado probando un poco entonces ya tengo como un poquito pues como unos comentarios pero si quisiera pues no sé si no sé como que todavía ando pensando como en el video pero es el bálsamo desmaquillante de Physicians Formula es el de Perfect Matcha 3 en 1 Melting Cleansing Balm este es un bálsamo para desmaquillar igual que el que me encanta de Drunk Elephant y o sea no les quiero hacer spoiler pero si tienen un bellísima cerca o si pueden pedir online ahora la siguiente cosa que tenemos de maquillaje es este corrector de Essence es el Camouflage Plus Matte Concealer este corrector me lo recomendó bueno me lo recomendó Slash pidió para reseñar una baby suscriptora muchas gracias voy a estar probando este corrector y está bien porque ya tenía un rato que no probaba un corrector nuevo sobre todo porque saben con el el corrector de Too Faced el de Born This Way como que no he salido de ahí entonces creo que esto es una buena opción para salir de ahí y el tono en el que lo compré fue en el 40 Medium Fun así que yo creo que va a estar yo creo que va a estar bien ahora otro producto que tenemos aquí es esta que es una recompra de mi máscara de pestañas favorita bueno es de mis favoritas porque ya también tengo otra favorita les voy a hacer después como ese video pero esta es la máscara de pestañas de Prosa la Maxi Volumen ya saben que me encanta y esta cuesta como 40 pesos ya no les dije el precio de nada pero les voy a tratar de dejar todos los links aquí abajo tengo tres productos uno, dos sí tres productos de Beauty Creations que yo sé que es una marca que me han estado pidiendo mucho en el canal y de Itch de Itch había comprado una base que todavía no les pruebo no sé por qué la tengo ahí atrás ya también les prometo que se las voy a probar pero hubo como lanzamiento de un chorro de cosas entonces dije puede estar interesante probarlo como que no he probado nada de la marca más que creo que unas sombras pero leve o sea y ya hace tiempo entonces como que dije vamos a darle chance a la marca entonces la primera cosa que compré es este gel de cejas es un fijador de cejas y es el Brow Tame Setting Gel se supone que la chica que me lo vendió porque fui a la tienda ustedes lo pueden comprar online pero yo fui a la tienda y me dijo que súper fijaba y que era súper bueno y me gustó porque es transparente y últimamente había querido yo buscar un gel fijador transparente y bueno así es como se ve vamos a ver qué tal tengo mucha emoción esta cosa dice que es waterproof y no sé qué y entonces ya saben como que siento que todos estos productos que compré tienen cosas o tienen claims que las marcas dicen que va a ser el producto y ya saben que en eso me fijo mucho para hacer las reseñas entonces bueno la segunda cosa que tengo aquí para probarles es una de las nuevas paletas que sacaron de Beauty Creations que es como de la onda neón y yo tengo la Dare to Be Bright Bossy o sea vean nada más este empaque me encantó salieron tres distintas una creo que era como tonos más hacia el amarillo y otros tonos como más hacia o no sé si eran rojos y otro hacia el verde y la que más me llamó la atención fue esta porque siento que digo ustedes saben que yo no uso tanto tono neón en los ojos o no suelo utilizar de diario pero pues se me hizo como interesante el probar una de estas paletas y esta fue la que más me llamó la atención entonces miren la verdad es que los tonos se me hicieron bastante interesantes sobre todo los brillantes como que siento que está bastante bien y les hice swatch en tienda vamos a hacerle swatch a una vamos a hacerle swatch a esta que es como el glitter que es el que oh my god que es el que no puedo dejar de ver es que de verdad o sea de verdad de verdad de verdad cuando te pones a hacer swatch de sombras y de glitters alguien agárreme vamos a hacerle swatch también al naranja que les parece siento que luego este tipo de tonos es como muy difíciles de hacer sin que sean como parchosos por lo neón pero la verdad es que está súper neón para hacer polvo me sorprendió entonces tengo mucha emoción de probar esta paleta última cosa que tengo aquí de beauty creations es este nuevo primer que se supone que es matificante y es el flawless stay primer stick matte se me hizo muy interesante porque pues ustedes si son como yo que tenemos la piel grasa siempre estamos buscando como primers que nos ayuden a estar más mates a tener como en control nuestros aceites y como que se me hizo muy curioso este primer no sé qué tanto creerle a que un primer en stick nos pueda hacer mates ¿saben? entonces siento que va a estar interesante también estarlo probando tiene también como muy buenos claims de que va a ayudar a la piel y no sé qué qué onda con los empaques de beauty creations que no los puedo abrir así es como se ve el primer la verdad es que está bastante gordito y cuando lo abrimos pues está así entonces no sé como que se me hizo extraño se me hizo raro y dije pues hay que probarlo va a estar interesante ver si si funciona o no si nos matifica entonces creo que va a estar bastante divertida también como esta esta reseña esta prueba porque imagínense no me acuerdo bien aquí están todos los precios pero según yo no me costó tantísimo ese primer ese primer me costó 169 y ahora sí ya vamos con los últimos dos productos de este haul que yo sé que creo que ya se hizo bastante bastante largo y tenemos otra base de maquillaje que o sea es que ¿qué les digo? me emociona demasiado las bases de maquillaje y además esta base de maquillaje no es nueva o sea me queda claro no es nueva pero como que yo nunca la había probado y como no había ido a tiendas por la pandemia como que no sabía bien qué tono y ya saben no es lo mismo ver los swatches en persona que nada más basarte y pues comprarlo online entonces fui a comprar la base de Makeup Revolution la Conceal and Define seguramente se les hace súper conocida porque esta base se hizo como muy famosa porque se supone que es una base así de súper total cobertura se supone que la comparaban muchísimo creo con la de Huda Beauty que ya ven que esa como que era casi casi ponerte una máscara y se supone que esta pues como que se supone que era muy buena también para piel grasa y cosas así no sé yo nunca he probado nada de o sea en cuanto a bases de Makeup Revolution ya he probado sus sombras en algún momento y son buenas entonces como que me dieron ganas de probarla entonces bueno otra base a la colección de bases que tenemos que reseñar yo la compré en el tono F8.5 creo que fue el mejor tono que quedaba entonces pues esperemos que sí funcione ¿verdad? si no pues siempre nos podemos broncear y ahora les voy a enseñar lo que me regalaron por el total de mi compra desconozco cuánto necesitas juntar para que te den este regalo pero mi total fueron como dos mil pesos entonces yo creo que ha de ser como por ahí de mil trescientos mil quinientos más o menos como si nos faltaran más paletas ¿verdad? me regalaron la paleta de sombras de Lour es la Sweet and Salty y en primera o sea que les digo me enamoró todo el arte ya saben que yo la parte de las paletas y el arte me encanta igual que la paleta que tenemos allá atrás de Sanille que les tengo que probar todavía que tiene más de 50 sombras oh my god y bueno a mí me emociona mucho esta paleta porque nunca he probado nada de Lour entonces como que se me hizo cool o sea el probarlo tiene un espejito pero se los voy a enseñar al revés para que la vean y miren nada más todos los tonos que tiene la verdad es que es una paleta que siento que es muy colorida siento que cubre como demasiadas necesidades ya saben como que te puedes hacer un look bastante neutral con la parte de abajo o sea con esta o te puedes hacer algo como más colorido con toda la parte de aquí arriba o sea no sé como que siento que está interesante y esta la verdad es que no la había hecho swatch porque estaba pensando qué hacer con ella dije pues a lo mejor la puedo regalar a lo mejor la puedo dejar para un sorteo porque la realidad es que la mayoría de estas paletas de sombras gigantes pues ustedes han visto y próximamente les voy a hacer un video de mi colección de maquillaje pero es demasiada entonces hay muchas cosas que yo ya sé de ahorita que no voy a usar más entonces no sé si voy a estarles probando esta paleta de sombras como para que veamos la calidad de las sombras de la marca Lure y ya después veré pues si se la regalo a mi mamá o a mi prima porque ya ven que yo una vez que pruebo las cosas pues no se las puedo regalar a ustedes entonces coméntenme a ustedes si les da como curiosidad el que pruebe sombras de la marca Lure o no tanto y entonces si no tanto entonces mejor se los dejo para luego otro sorteo no sé como que ahí pues díganme ustedes si sí les interesa la marca Lure o no que creo que es una marca que pues ya lleven bellísima bastante tiempo y no he escuchado que mucha gente hable de ella sí sé que hay como un par de bases de maquillaje que dicen que son muy buenas pero la verdad es que yo no sé entonces si ustedes saben coméntenme y bueno babies llegamos al final de este haul según yo fue todo según yo no me falta nada creo si no estoy mal que creo que fue todo la verdad es que estoy muy emocionada las cosas que más se me antoja probar obviamente son todas las bases de maquillaje ya probé el bálsamo desmaquillante entonces bueno ese fue de lo que más me emocionaba también y por eso lo probé luego luego la sombra la verdad es que se me hizo muy 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 padre el color neón y bueno los labiales todos los labiales en realidad me encantaron cuéntenme ustedes qué opinan espero que les haya gustado mucho este video si les gustó ya saben denle like así saber que les gustan este tipo de videos de hauls de compras que a mí me encantan pero bueno les mando un beso enorme y que tengan un excelente día chau